Nosotros hoy contamos con las dosis suficientes, que es la dosis de adulto. La dosis que estamos colocando es la moderna, adulto, tanto para completar esquemas o para hacer refuerzos. Tenemos hoy más de 100 dosis para el día de hoy y esperando la llegada de las vacunas. Con lo que es cuarta dosis, los mayores de 60 años y personal de salud llegaron al porcentaje, más de 80. Es por eso que se está viendo ahora la cantidad de gente que hay, justamente son gente mayor y personal de salud. El resto de la comunidad cumplió, pero hay gente que está viniendo para la tercera dosis, hay gente que se está poniendo la cuarta dosis ahora. Son tres refuerzos. El esquema primario es aquellos tiempos que salió la vacunación de COVID, que es primera y segunda dosis. Después tenemos el primer refuerzo, segundo refuerzo y tercer refuerzo, que es la quinta dosis. Entonces, hoy en día, antes de venir un ratito, no lo hablé todavía con la doctora, pero ya a lo mejor pueden escuchar que Córdoba liberó lo que es quinta dosis para mayores de 18 años. Nosotros por ahora nos vamos a manejar, como dijo la doctora, que son los mayores de 50 años, personal de salud, algún personal estratégico, sí, con I, que personal estratégico es policía y demás, y al menor de 12 años para arriba, que tengan alguna patología. Por el momento lo organizamos así. No quiere decir que la semana que viene tengamos que liberar y bueno, ahí vamos. Por eso esto es día a día, otra vez, esta mañana cuando llegué a mi trabajo y vi toda esta gente, me volví a recordar lo que era tiempo atrás. O sea, hacía varias semanas, meses, que no teníamos la cantidad, abríamos una dosis y no la terminaba de usar, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la gente o escuchó algo o vuelve a tener miedo y demás. Por el tema de las vacunas de calendario, son todos los días, es por orden de llegada. Hoy, sí, tengo faltantes de vacunas, tenemos faltantes de vacunas por cuestiones que estamos a la espera. Nosotros se hace el pedido una vez al mes y después, cada mes nos manda todo lo que necesitamos. Pero no tenemos días definidos, solamente la BCG, que se hace los días jueves, que es la vacuna del recién nacido. Las demás vacunas, de lunes a viernes. Bueno, la recomendación, y teniendo en cuenta que ya tenemos las fiestas arriba, ¿sí? La recomendación es que usemos el barbijo en lugares cerrados, donde hay mucha gente, ¿sí? Que mantengamos la distancia, que usemos el alcohol, como lo vinimos haciendo. Creo que Morteros y esta zona fue una zona que, afortunadamente y lamentablemente, con las pérdidas que tuvimos, se frenó ahí, ¿no? Y hace un tiempo que no tenemos casos positivos. Pero creo que es fundamental que tengamos en cuenta esto, sobre todo teniendo en cuenta que por las fiestas hay mucho movimiento de gente. Gente que viaja, gente que llega a la ciudad, gente que estuvo en otros lugares. Y eso es sumamente importante, tener en cuenta el uso del alcohol, la distancia, el barbijo.